Una familia escogida por Dios 1 Samuel 16 del 1 al 13 Dijo Jehová a Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven Te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he por visto de rey Y dijo Samuel ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría Jehová respondió Toma contigo una becerra de las vacas y di A ofrecer sacrificio Jehová he venido Y llama a Isaí al sacrificio y yo le enseñaré lo que has de hacer Y me jirá al que yo te dijere Hizo pues Samuel como le dijo Jehová Y luego que llegó a Belén Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron ¿Es pacífica tu venida? Él respondió Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová Santificados y venir conmigo al sacrificio Y santificando él a Isaí y a sus hijos Lo llamó al sacrificio Y aconteció que cuando ellos vinieron Él vio a Eliab Y dijo De cierto delante Jehová está surgido Jehová respondió a Samuel No mires a su parecer No mires a su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Entonces llamó a Isaí a Abinadab Y lo hizo pasar delante de Samuel El cual dijo Tampoco este ha escogido Jehová Hizo luego pasar a Isaí a Sama Y él dijo Tampoco a este ha elegido Jehová Y hizo pasar a Isaí siete hijos suyos Delante de Samuel Pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a estos Entonces dijo Samuel a Isaí Son estos todos tus hijos Y él respondió Queda aún el menor Que apacientan las ovejas Y dijo Samuel a Isaí Envíalo Envía por él Porque no nos sentaremos A la mesa hasta que él venga aquí Envío pues por él Y le hizo entrar Y era rubio Hermoso de sus ojos Y le voy a aparecer Entonces Jehová dijo Levántate y újelo Porque este es Y Samuel tomó el cuerno Del aceite Y lo ungió En medio de sus hermanos Y desde aquel día En adelante El espíritu de Jehová Vino sobre David Cuando en Israel Se necesitaba un rey Para suplir a Saúl A causa de su desobediencia El Señor escogió A la familia de Isaí De Belén Para tomar de ella Al sucesor El profeta fue enviado A esta casa Con el cuerno Lleno de aceite Para elegir al hombre Que gobernaría El pueblo de Dios Analicemos los conocimientos Y tomemos Las enseñanzas De esta narración De esta narración ¡Gracias!